Capítulo 28, despedida un grupo de 8 personas de distintas edades estaban sentadas en una mesa con forma de U, enfrascadas en un debate bastante acalorado. Cuatro de ellas parecían shinobis, tres de ellas eran muy mayores y la última parecía un civil culto. Yo digo que les devolvamos el golpe a esos bastardos. La lluvia ya no es un saco de boxeo para las cinco grandes naciones. Dijo un hombre corpulento y fuerte mientras golpeaba la mesa con el puño. Aunque tenía más de 40 años, sus ojos estaban llenos de energía y tenía la cabeza llena de pelo rojo carmesí puntiagudo. Era Ayate Uzumaki, el homin más fuerte de Amegakure y el nuevo portador de Semeada. Entiendo tus sentimientos, Uzumaki-san, pero no podemos tomar acciones tan imprudentes basándonos en nuestras emociones, dijo una anciana. El paso del tiempo había dejado su marca en su rostro y su cabello estaba gris, casi blanco. El Uzumaki se calmó inesperadamente ante las palabras de la anciana. Parecía que le tenía un gran respeto. Usted ha vivido más tiempo que todos nosotros, Kawasama. Ha presenciado con sus propios ojos los horores de la Dosa y la Tresa Guerra Ninja. ¿No quiere venganza? Por fin tenemos la oportunidad y el derecho legal de hacerlos pagar. Insistió Ayate. En el pasado, nunca importó quién tenía razón y quién no. Tampoco importa en el presente. La fuerza hace la justicia. Esa es la única regla en el mundo ninja, dijo otro anciano. Estaba sentado con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas ocultaban la parte inferior de su rostro. La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿somos lo suficientemente fuertes para enfrentarnos a Iwagakure, Kirigakure y Kumogakure al mismo tiempo? El señor Uzumaki definitivamente puede. Dijo el Uzumaki mayor y miró la parte superior de la mesa en forma de U, pidiendo confirmación. El señor Uzumaki es poderoso, pero no puede estar en todas partes a la vez, dijo Amaya, la kunoichi de mediana edad que había logrado dominar el Oodama Rasengan mientras sacudía la cabeza. Pelearemos en una guerra en tres frentes, mientras nos superan en número 8 a 1. Podríamos nivelar el campo de juego con el uso de nuestros Bijuu. Con Kyuubi, Rokubi y Nibi a nuestro lado, su ventaja numérica no significará nada, dijo un adolescente delgado de cabello blanco. Era Ibaraki Suiron, el nuevo portador de Kubikiri Bocho. No son nuestros Bijuu. No nos pertenecen, Naruto abrió la boca por primera vez desde el inicio del consejo de guerra. Y tienen nombres, Kurama, Saiken y Matatabi. El adolescente de cabello blanco se levantó rápidamente y se inclinó desde la cintura. Me disculpo por mis palabras, Uzumaki-sama. Aceptaré cualquier castigo que me impongas, Naruto dejó escapar un suspiro. Tranquilos, dijo. Hace más de un año que soy vuestro líder. ¿Os he castigado alguna vez a vosotros o a alguien más por algo tan insignificante? En verdad, Naruto nunca había castigado a nadie por nada. Sin embargo, el impacto que su poder había dejado en los corazones de su gente cuando mató a 4000 Shinobi con un solo ataque y luego invocó al zorro demonio de 9 colas para acabar con otros 3000 fue simplemente demasiado. No eran solo los Shinobi más débiles, aquellos que no lo conocían personalmente, los que lo miraban como si fuera su dios. Los tres ninjas más fuertes del país de la lluvia y los ríos, Ayate Uzumaki, Amaya e Ibaraki Suhirón, también lo veneraban. Sabían incluso mejor que el resto cuán grande era el abismo entre su fuerza y la de él. Mientras Suhirón se reclinaba en su asiento, Naruto habló. Las grandes naciones han encarcelado a los Bijuu y los han usado como armas durante décadas. Les prometí que no haría lo mismo. Puede que no sean humanos, pero también son mi gente, tanto como tú. Si deciden ayudarnos, recibiré con gusto su ayuda. Pero no los obligaré a hacer nada. Entendido, reconocieron sus palabras todos los que estaban sentados a la mesa. Bien. Por favor, continúen, dijo Naruto y se reclinó en su silla, dejando que sus subordinados continuaran su debate. Uzumaki-sama, ¿hay algo más que le gustaría agregar? Preguntó la anciana, Kawa. Naruto negó con la cabeza. Quiero escuchar sus pensamientos primero. Puede que yo sea fuerte, pero la mayoría de ustedes tienen mucha más experiencia que yo. Nunca había dejado que su nuevo poder y autoridad se le subieran a la cabeza. Comprendió que, en lo que se refiere a dirigir una aldea, todavía era un novato. El poder no era sinónimo de sabiduría. Tenía mucho que aprender. Sus subordinados comenzaron a debatir nuevamente sobre los pros y contras de iniciar una guerra entre ellos. ¿Qué pasa con nuestras finanzas, Gengi-san? Preguntó el tercer anciano, un hombre con un respirador cubriéndole la boca y usando un turbante en la cabeza. El hombre en cuestión, Gengi, también era mayor, tenía cincuenta y tantos años, pero era completamente diferente del resto de la gente reunida en el consejo de guerra. Era bastante delgado, llevaba el pelo castaño y liso peinado con un moño chonmaje, vestía un kimono negro formal y unas gafas con montura plateada. Era el nuevo primer ministro del país de la lluvia y los ríos. A pesar de su elevada posición, Gengi no se atrevía a menospreciar a ninguno de los presentes en la mesa, ni siquiera a Suirón, que era el más joven de ellos. Después de todo, él era sólo un civil, no un shinobi. Nuestra economía está en auge. Según mis estudios, la tierra de la lluvia y la tierra de los ríos nunca habían experimentado una época tan próspera en el pasado. Durante el último año, hemos acumulado una cantidad significativa de riqueza y recursos. Nuestros acuerdos comerciales con Konoa y Suna son inmensamente beneficiosos, y creo firmemente que nuestros vínculos con ellos sólo se fortalecerán en caso de que estalle una guerra. No puedo comentar sobre el poderío militar de nuestro país, pero, en lo que respecta a la logística, no tenemos nada de qué preocuparnos si estalla una guerra. El motivo de su discusión fue que Amaya había logrado capturar a uno de los Nukenins que seguían atacando a los barcos mercantes y convoyes del país de la lluvia y los ríos. Ella lo había sometido a un genjutsu antes de que pudiera suicidarse como todos ellos lo hicieron al ser capturados y lo llevó a Megakure. Usando el camino humano del Rinnegan, Naruto extrajo toda la información del cerebro de los Shinobi capturados. Era como todos habían sospechado. Los atacantes no eran ninjas nucleares reales, sino Shinobi de operaciones encubiertas que habían sido enviados en secreto por Uagakure, Kumogakure y Kirigakure. Aterrorizados por la destreza del Rinnegan, los tres no se atrevieron a iniciar una guerra real, por lo que emplearon diferentes tácticas para acosarlos y causarles inconvenientes. De repente, Naruto se levantó apresuradamente. Lo siento mucho, Conan está a punto de dar a luz. Ni un segundo después, desapareció de en medio de ellos con una bocanada de humo. Su clon de sombra lo había convocado al lado de Conan. Al mismo tiempo, en otra parte de a Megakure, Conan y Naruto estaban en medio de la decoración de su casa. Todavía faltan tres semanas para el festival Rinne, dijo Naruto mientras abría una caja llena de guirnaldas. Es un poco pronto, pero me gustan las decoraciones, dijo Conan mientras abría una caja con globos brillantes y luces de cuerda. Antes no me importaba el festival Rinne. Nagato, bueno, digamos que no era una persona feliz. Yo tampoco era una persona alegre. Nuestras vidas estaban marcadas por el dolor, la guerra, la pérdida y el sufrimiento, nunca había celebrado esta festividad hasta el año pasado. Hasta que te conocí. Naruto se acercó a besarla en la mejilla antes de pasar al otro lado de la ventana. Mientras los dos trabajaban juntos para colgar una cortina de luces moradas y rojas, también dijo. A mí también me pasaba lo mismo. Siempre estaba sola durante las vacaciones y tampoco había misiones en esa época que me distrajeran de ello. Y cuando salía de la aldea con Hiraiya, él siempre iba a un burdel durante las vacaciones. No celebré el festival Rinne como era debido hasta que me mudé a Megakure. Naruto terminó de colgar su esquina de la cortina de luz primero y fue hacia Conan para ayudarla con la de ella también. De repente, Conan dejó escapar un grito y un chorro de líquido transparente cayó, creando un charco en el suelo de madera. Naruto dejó caer el final de la cortina y se apresuró a sostener su cuerpo. Se me acaba de romper la fuente, dijo. Ah, mierda, ¿qué hago? Dime qué hacer, dijo Naruto rápidamente con voz de pánico. Conan dejó escapar otro gemido de dolor antes de decir. Invoca tu verdadero yo. Está bien, lo haré ahora mismo. Kuchiyo Senujutsu. Una vez que Naruto fue convocado frente a Conan, el clon de sombra fue hacia la ventana y la abrió de par en par. ¿Puedo llevarte en un carruaje de princesa? Creo, ah, debería estar bien, dijo, con el rostro arrugado por el dolor de las contracciones. Tomándola suavemente en sus brazos, Naruto corrió hacia la ventana abierta y saltó por ella. En cuestión de segundos, apareció en el hospital. La imagen de su dios apareciendo con Conan, que estaba muy embarazada, en sus brazos puso al personal médico en alerta máxima. En poco tiempo, colocaron a Conan en una silla de ruedas y los dos fueron llevados a la sala de partos. ¿Shizune todavía está en el hospital? Naruto le preguntó a una de las enfermeras. Shizune-sama está en medio de una cirugía. Es posible que no pueda ayudar a Lady Conan como partera, respondió la enfermera con respeto. La razón por la que el clon de Naruto fue a Konoha hace unos meses para hablar con Tsunade fue para que pudieran organizar que el médico legendario entrenara a los ninjas médicos de Amegakure. Naturalmente, ya que Tsunade era la Okage, no podía abandonar su aldea por eso. Tuvo que enviar a uno de sus aprendices de confianza en su lugar. Su primera intención había sido enviar a su mejor aprendiz allí, Sakura. Pero Naruto no la quería, y Sakura tampoco quería dejar Konoha. Al final, se decidió que Shizune sería enviada a Amegakure para instruir a los médicos de Rai. Dicho esto, aunque Shizune no había podido dominar el famoso jutsu fuerza defiende Tsunade, seguía siendo una excelente médica en la que Tsunade confiaba y la valoraba. Era más que capaz de servir como mentora para otros médicos. Pasaron varias horas desde que a Conan se le rompió la fuente y la llevaron de urgencia al hospital, pero Naruto descubrió que, a veces, podían pasar hasta 48 horas desde el momento en que se le rompió la fuente hasta el nacimiento real del niño. Recién salida de la sala de cirugía, Shizune vino a ver a Conan y Naruto a pesar de su propio cansancio. No tienes que preocuparte demasiado. Conan es una kunoichi fuerte. Es poco probable que haya complicaciones. Deberías descansar un poco. Pero no puedo dejarla sola ahora. Quiero quedarme aquí, a su lado, y cuidarla. ¿Estás segura? No sabemos exactamente cuándo dará a luz, pero aún podría tardar bastante, dijo Shizune. Aparentemente ignorando su consejo, apartó momentáneamente la mirada de Conan para mirar a Shizune y dijo seriamente. Anuncie a todo el personal del hospital. Cuando llegue la mañana, lanzaré la formación de los cuatro rayos carmesí alrededor del hospital. Nadie saldrá ni entrará al edificio sin el consentimiento de mis clones de sombra. Shizune lo miró sorprendida. ¿No es esto un poco exagerado? Naruto se giró para mirar a su esposa dormida y tomó su mano entre las suyas. El día de mi nacimiento, el impostor Uchiha Madara atacó a mis padres, amenazó con matarme y secuestró a mi madre antes de liberar a Kurama, el dios de las nueve colas, de ella. No permitiré que algo así le pase a mi esposa y a mis hijos también, Iwa, Kumo y Kiri están hirviendo de rabia impotente ahora. Harían cualquier cosa para vernos a mí y a Conan muertos. No puedo correr ningún riesgo. Ahora, cuando soy más vulnerable, sería el momento perfecto para que atacaran. Entiendo, respondió Shizune. También me aseguraré de limpiar todo el piso y reubicar a los demás pacientes mientras dure el trabajo de parto. Gracias, Shizune Neee-chan. La niña mayor sonrió por la forma cariñosa en que él se dirigía a ella. ¿Necesitas algo más? Pregunto. No. Simplemente no dejes que nadie más que la partera y una enfermera vengan aquí. Yo me quedaré aquí, escaneando toda la aldea con mi detección de emociones negativas y también con mi modo sabio. Mis clones también lo harán. Todo va a estar bien. No te preocupes, Shizune sonrió y le apretó el hombro en señal de apoyo antes de irse. Pronto llegó la mañana, y con ella, cuatro paredes de luz de color rojo carmesí aparecieron de repente en el centro de Amegakure, encerrando todo el edificio del hospital en una barrera impenetrable. Además de los cuatro clones de sombra que mantienen la formación de los cuatro rayos carmesí, Naruto creó cuatro clones más y los envió, estacionándolos en varios lugares estratégicos en las paredes exteriores de Amegakure. Sintiendo que empezaba a cansarse y sabiendo que era más prudente no agotarse, creó un noveno clon de sombra y le pidió que vigilara a Conan mientras descansaba. Dejándose caer sobre el alto respaldo de la silla que las enfermeras habían preparado para él, Naruto cerró los ojos y se quedó dormido. En el momento en que cerró los ojos, se encontró en un espacio extraño. No era su paisaje mental, simplemente era demasiado brillante, casi cegador, y tampoco podía ver los extremos. Aunque era solo la segunda vez que llegaba a ese lugar, lo reconoció de inmediato. Era el lugar donde había conocido el remanente de chakra de su padre durante su pelea compay. Miró a su alrededor durante unos momentos, inquieto. Finalmente, escuchó una voz detrás de él. ¿Naruto? Al darse la vuelta, Naruto olvidó lo que estaba a punto de decir cuando se encontró frente a una mujer no mucho mayor que él. Llevaba un sencillo vestido verde y era media cabeza más baja que él, pero su larguísimo cabello rojo carmesí y el hecho de que supiera que estaba dentro de su sello delataron su identidad de inmediato. ¿Madre? Su voz temblorosa, llena de emoción, hizo que los ojos de Kusina se llenaran de lágrimas al instante, y corrió hacia él, arrojando sus brazos alrededor de su cuello. Naruto también la rodeó con sus brazos, abrazándola con todas sus fuerzas. No la soltó durante mucho tiempo. Finalmente, se separaron y Kusina ahuecó su rostro entre sus manos, acariciando tiernamente sus mejillas bigotudas con sus pulgares. Mi pequeño, has crecido muchísimo. Dijo con asombro. Naruto dejó escapar una risa temblorosa. Estaba al borde de llorar también. Nunca pensé que llegaría a conocerte algún día, dijo. El día que morimos, Minato también infundió una parte de mi chakra en el sello. Todo fue para ayudarte a controlar los poderes del Kyuubi cuando llegara el momento. Ambos pensamos que tendrías que librar una batalla encarnizada para derrotar al zorro, imagina mi sorpresa cuando abriste el sello, pero el Kyuubi no te atacó. Después de que obtuve estos ojos, me volví lo suficientemente fuerte como para derrotar al Kyuubi y tomar su poder por la fuerza, pero no quería hacer eso, le explicó Naruto. Ser arrestado y arrojado a prisión me hizo comprender exactamente por lo que habían pasado los Biju durante todos estos años. Después de que Asirama los capturara, pasaron casi un siglo encarcelados y obligados a convertirse en armas de guerra, no quería tratar a los Biju de la misma manera. Tienen nombres, ¿sabes? Son inteligentes y también tienen sentimientos. No son bestias sin mente. Así que hice un trato con él. Le concedí su libertad. No lo sabía cuando estaba viva, dijo Kusina. Tampoco me tomé el tiempo de pensar en ello. Para mí, el Kyuubi no era más que un poder maldito, una carga que me impuso la aldea. Por eso, al principio, me negué a dejar que tu padre sellara al Kyuubi dentro de ti. Quería llevarme a la bestia a la tumba conmigo, pero, por el bien de Konoha, no podíamos hacerlo. Naruto apretó suavemente la mano de su madre. Cuando conocí a mi padre hace dos años, le di un puñetazo en el estómago, dijo riéndose. Al crecer, sufrí mucho por mi condición de Hinchuriki. No lo pasé tan mal como otros Hinchuriki, pero aún así, me sentía solo. Era un paria, ni siquiera sabía que era el hijo de Yondaime hasta que lo conocí en el sello. Descubrir que fue mi héroe quien me maldijo con esta carga fue un shock, pero ahora soy mayor. También me he convertido en el líder de una aldea oculta, ahora entiendo por qué mi padre hizo lo que hizo. Él era el Okage. No podía dejar a la aldea indefensa después de su muerte. Si Konoha hubiera perdido al Kyuubi, el equilibrio de poder entre las cinco grandes aldeas ocultas se habría roto, todavía no estoy de acuerdo con lo que hizo. Nunca podría hacerle algo así a mis hijos, pero entiendo su posición y por qué lo hizo. Has crecido tan espléndidamente, Naruto, dijo Kusina, sonriendo entre lágrimas. En realidad he cambiado mucho en los últimos dos años, dijo Naruto, rascándose la nuca avergonzado por el elogio de su madre. No estaría aquí y no sería la mitad de la persona que soy hoy si no fuera por Conan. Ojalá la hubieras conocido. Lo sé. La vi. Has elegido a una mujer increíble. ¿La conoces? Dijo sorprendido. Como no tenía que ayudarte a luchar contra el Kyuubi, permanecí escondido en el sello, ahorrando fuerzas y cuidándote. No podía soportar rebelarme y pasar a la otra vida. Quería verte más, hijo mío. Quería cuidarte un poco más. A medida que pasaba el tiempo, poco a poco me enteré de lo que Konoha te había hecho y la razón por la que ahora estás en Amegakure. Vi cómo cambiaste. Vi las difíciles decisiones que te vi obligado a tomar. Y vi la forma en que Conan te había ayudado y apoyado a través de todo. Estoy muy orgulloso de ti, Naruto. Al decir esas palabras, los ojos de Kusina se llenaron de lágrimas nuevamente, y Naruto de repente perdió el control de su mano mientras su cuerpo se volvía intangible, como el de un fantasma. Mamá. No te vayas. Todavía no. Dijo con voz desesperada, mientras sus brazos trataban inútilmente de rodear su cuerpo. Yo también quería hablar más contigo, cariño, dijo llorando. Pero he permanecido en el sello durante casi dos años después de despertar. Me rebelé ante ti hoy porque sabía que era hora de que me fuera. A estas alturas, las lágrimas también rodaban por sus mejillas como un río. Pero no me dijiste nada sobre ti, dijo Naruto, sin siquiera intentar detener sus sollozos. Quería saber más cosas sobre ti. Siempre quise conocerte. Quería llegar a conocerte. No llores, Naruto. Mi hijo, mi pequeño hijo. Madre. Kusina se secó las lágrimas con la manga de su vestido y se obligó a sonreírle. Yo también quisiera poder quedarme más tiempo. También quisiera poder conocer a mis nietos. Desearía haber estado a tu lado y colmarte de mi amor mientras crecías. Lamento no haber estado ahí para ti, Naruto. No fui una buena madre. No digas eso. Sollozó Naruto. Nunca te he tenido rencor. El color de su forma fantasmal palideció y su cuerpo comenzó a dispersarse lentamente en partículas de luz. Me alegra oír eso. Me alegro mucho de que no me odies. Te amo, Naruto. Siempre te amaré. Yo también te amo, grito. Te cuidaré y esperaré el día en que nos volvamos a ver. Pero no vengas a mí demasiado rápido, ¿de acuerdo? Tienes que vivir una larga vida por tu esposa y por tus hijos. ¿Me lo prometes? Naruto asintió entre lágrimas y dijo, lo prometo. Gracias, hijo mío, te amo. Cuando Kusina pronunció esas últimas palabras, su cuerpo se dispersó por completo, desapareciendo en un espectáculo de luces. Naruto cayó de rodillas y enteró su cara entre sus manos, dejando escapar fuertes y amargos gritos. El noveno clon de sombra, el que estaba con el Naruto original en la habitación del hospital de Conan, miró a su jefe con una profunda preocupación grabada en su rostro. No sabía por qué su yo original lloraba mientras dormía. ¿El jefe está teniendo una pesadilla? Se preguntó el clon. Pero luego negó con la cabeza. No, no somos de los que lloraríamos por algo así. Sin embargo, pensar más en ese asunto quedó en un segundo plano cuando su detección de emociones negativas detectó una fuerte fuente de animosidad, un odio poderoso y una intención asesina. El clon se apresuró a correr hacia su jefe y sacudirle los hombros. Jefe. Jefe. Despierta. Naruto se despertó sobresaltado y saltó de su silla, a pesar de estar profundamente dormido hacía solo un momento. ¿Qué? ¿Qué pasó? Usa el sensor de emociones de Kurama. Los enemigos se están acercando a la aldea. El noveno clon no fue el único que notó la llegada de los enemigos. Los cuatro clones estacionados en los muros de Amegakue parecían haberlos notado también. Cuando Naruto saltó por la ventana y voló hacia la azotea del hospital, vio cuatro pilares de luz roja disparándose repentinamente hacia el cielo desde el borde de la aldea y cuatro paredes gigantescas de luz roja carmesí formándose entre ellos. Ahora, no era solo el hospital el que estaba rodeado por la formación de los cuatro rayos carmesí. Una segunda formación de los cuatro rayos carmesí fue erigida en las afueras de Amegakure, encerrando a toda la aldea en su interior. Naruto se secó las lágrimas que manchaban sus mejillas y empujó el recuerdo de su madre a un lugar más profundo de su mente. No pierdas de vista a Conan, Naruto voló hacia abajo y le dijo al clon que todavía estaba dentro de la habitación con Conan. Si alguien que no sea la enfermera, la partera o Shizune-chan intenta entrar, mátalos. El clon tragó saliva ante el tono del original. No sabía qué había hecho que su jefe actuara así de repente. ¿Eh, estás seguro? Disipate, dijo Naruto y creó otro clon de inmediato. Era más fácil y rápido hacer eso en lugar de explicarle verbalmente al clon su encuentro con su madre muerta dentro del sello. Nadie tiene permitido venir aquí. Nadie excepto la enfermera, la partera y Shizune-chan. Utilice su detección de emociones negativas en todo momento. En el momento en que detecte a alguien que tenga malas intenciones hacia Conan o nuestros hijos, mátelo en el acto. Entendido, dijo el nuevo clon con seriedad. Bien. Cuídate, le dijo Naruto al clon antes de volar. Los cuatro clones que protegían el hospital abrieron un agujero en la formación, lo que permitió que Naruto pasara. Luego hizo una serie de sellos manuales rápidos y respiró profundamente antes de escupir una larga corriente de fuego por la boca. La corriente de fuego se elevó hacia lo alto y cubrió una gran parte del cielo sobre la aldea. Mientras sostenía sus manos en forma de tigre, la corriente de fuego que cubría el cielo tomó la forma de dos enormes kajien llamas. Ataque enemigo. En el momento en que encendió la señal de fuego, una fuerte alarma sonó en todo el pueblo y cientos de shinobi corrieron hacia las murallas de la ciudad. Complacido con la rápida respuesta de su shinobi, Naruto echó una última mirada a la aldea de abajo antes de dirigirse hacia la segunda formación de los cuatro rayos karmesí, la que había encerrado la totalidad de amegakure en su interior. Mientras sus clones hacían un agujero en la barrera, Naruto voló fuera de la formación y esperó en la orilla de la isla, con sus ojos Rinnegan fijados en el horizonte, en la dirección desde la que su detección de emociones negativas sentía que el enemigo se acercaba. El enemigo no tardó mucho en aparecer ante sus ojos. Docenas de personas estaban de pie sobre el lomo de un enorme dragón de arcilla que volaba por el cielo. Los ojos de Naruto se entrecerraron al observar su apariencia, concentrándose involuntariamente en un individuo en particular que, desde la distancia, no parecía diferente de su antiguo compañero de equipo, el que solía considerar un hermano en el pasado, Uchiha Sasuke. Sin embargo, a medida que se acercaban, los detalles que antes no se podían notar se volvieron obvios ahora. La piel de Uchiha Sasuke ahora estaba cubierta de escamas parecidas a las de una serpiente, tenía garras en lugar de manos humanas, cuatro cuernos crecían de su frente y una gran serpiente blanca crecía de su espalda, como una cola. Sus ojos se movieron de la apariencia mutada de Uchiha Sasuke a la del resto de personas que estaban junto a él sobre la espalda del enorme dragón de arcilla. Nagato, Uchiha Itachi, murmuró los nombres de dos de los shinobi más poderosos a los que se había enfrentado. Pero no eran los únicos que merecían su atención. Deidara, Sasori, Kakuzu y Griega. ¿Ese es, Kimimaro? ¿Zabu Zayaku también? Muchas personas que deberían haber estado muertas ahora estaban aparentemente vivas, de pie al lado de Uchiha Sasuke. ¿Es este el jutsu que Orochimaru usó para matar a Sandaime? ¿Es este el Edo Tensei?